Amigos que tal muy buenos días ya viernes fin de semana y por supuesto ya listos con toda la información acerca de las condiciones del clima. Durante este día se prevé que la activa onda tropical número 31 se extenderá al suroeste de México, dos ondas cortas estará afectando el oriente y el occidente mexicano y a las áreas de inestabilidad estarán cubriendo el noroeste y el occidente de México. Ambos sistemas estarán apoyados con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano pacífico y el golfo de México provocando así el desarrollo de nubes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de vientos fuertes y posibles granizadas para la mayor parte del territorio nacional, principalmente en algunos sectores del norte, noroeste, centro, sur y suroeste de México. Ya en las condiciones de cielo y temperaturas actuales el rosario se mantiene con 21 grados. La Paz, Durango y Monterrey mantendrán una condición de cielo parcialmente soleada y ya los valores entre Guadalajara y Ciudad de México se mantendrán cambiantes de 13 hasta alcanzar los 16 grados. En Acapulco, Oaxaca y Tuxla mantendremos una condición de cielo parcialmente soleada y ya para Mérida se reporta con una temperatura actual de 23 grados. Este día para el estado de Sonora nos arroja un termómetro a temperatura que estará cambiantes de 26 hasta alcanzar muy ligeramente los 27 grados. Ya por lo menos el día de mañana en Hermosillo estaremos amaneciendo con una condición de cielo parcialmente soleada acompañada de temperaturas que estarán cambiantes de 26 hasta alcanzar los 38 grados. Que nos espera los próximos cinco días en el sector de Guaymas, aquí las condiciones de cielo en general pasarán de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Los valores mínimos de temperatura estarán oscilando a los 27 hasta alcanzar los 29 grados. Ya para Ciudad Obregón se prevé que los valores de temperatura estén oscilando de los 25 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 39 grados. Las condiciones de cielo en general pasarán de parcialmente soleadas a totalmente nubladas acompañadas de actividad eléctrica. Ya por lo menos el día de mañana estaremos manteniendo una sensación térmica de 43 grados y a los próximos cinco días en Abojoa los valores de temperatura se mantendrán cambiantes de 25 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 37 grados. Pasemos a conocer la fase lunar donde se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 8 horas con 14 minutos. Puesta a la luna 21 horas con 2 minutos. Salida del sol a las 5 horas con 49 minutos y puesta a sol 18 horas con 59 minutos. Amigos hasta aquí con toda esta información me despido deseándoles que tengan muy bonito día y un excelente fin de semana.